Y el Ayuntamiento de Albacete ha convocado la segunda edición de los premios a la participación ciudadana y democracia participativa. El objetivo que tiene esta segunda edición de estos premios es reconocer la labor desarrollada por una persona o por una entidad en materia de participación y por otro lado subvencionar un proyecto que sea innovador y que trate de incentivar la participación y la asociación dentro de nuestro municipio. Para estos premios se han establecido dos modalidades. Por un lado, el premio a proyectos de innovación de la participación ciudadana y el fomento del asociacionismo, dotado con 3.000 euros. El proyecto ganador estará dotado con 3.000 euros. El 50% se le entregará cuando se le conceda el premio y el otro 50% cuando presente la memoria del proyecto realizado. Y por otro lado, el premio de reconocimiento a la ciudadanía. Pueden proponer a este reconocimiento tanto las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones como los consejos de participación que hay constituidos en nuestro ayuntamiento, así como una propuesta que parta del propio ayuntamiento y siempre tienen que ir acompañados de una memoria que justifique que se presente esta persona o este colectivo. En este caso se entregará como galardón un diseño exclusivo realizado por el escultor Santi Flores. Gracias.